Con 77 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó permitir el uso del documento único de identidad DUI vencido únicamente para poder votar en las elecciones de 2024. La decisión no afectará el padrón electoral nacional, que se cerró el 7 de agosto. Esto no altera en ningún momento, pero ni un salvadoreño más dentro del padrón electoral. El problema lo teníamos ya dentro, valga la redundancia, del padrón electoral que ya está cerrado, de que de esas 5.8 millones de salvadoreños que estaban habilitados para poder ejercer el sufragio, un millón no iban a votar porque sus documentos estaban vencidos y de no renovar su documento único de identidad no iban a poder ejercer el sufragio. Además, el magistrado Noel Orellana explicó que la disposición transitoria de permitir el uso del DUI vencido para votar tampoco afectará en el plan general de elecciones. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral hemos hecho análisis, no tiene ningún impacto en el calendario electoral, no tiene ningún impacto en el plan general de elecciones. Esto no varía en nada, son aproximadamente, en el caso del voto nacional, 25 millones de papeletas las que se van a imprimir. Se mantienen las 25 millones de papeletas que vamos a imprimir. Los primeros DUI se comenzaron a emitir en 2001, con el respaldo de la antigua cédula. Para vencer en 2006, sin embargo, se aprobó una prórroga para la validez del documento hasta finales de 2009, para comenzar su renovación el siguiente año. Pero muchos de los primeros DUI jamás se renovaron. Para la experta electoral Ruth López, esto podría tener implicaciones en el próximo proceso electoral. Podríamos estar hablando de personas que no tienen derecho a votar porque obtuvieron su cédula de manera irregular y que hoy están incorporadas en el registro sin que sepamos cuántas personas justamente no han renovado desde el 2006, 2009 y todos los periodos posteriores su documento único de identidad. Es decir, ¿dónde están estas personas y con qué objetivo hoy se les está permitiendo solamente votar? El argumento de la Asamblea para permitir el uso del DUI vencido en las elecciones es de garantizar la igualdad de derechos para los salvadoreños, tanto en el exterior como dentro del país. Y si se le están dando condiciones, facilidades a nuestros compatriotas que merecido lo tienen para poder votar desde el exterior con documento único, vigente o vencido o con pasaporte, ¿por qué no darles también a nuestros compatriotas que residen en el territorio nacional también esas facilidades? Porque el documento no es solo para votar, es para el ejercicio de los derechos, por lo tanto si la Asamblea Legislativa lo que quiere es favorecer a los salvadoreños, lo que corresponde en este caso es promover decretos de gratuidad y buscar los fondos. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.